Los albareños por nacimiento y los entreamericanos naturales, su protección, fomento y desarrollo serán objeto de una ley. Bien, la experiencia que se ha tenido en ese antes por parte de la CONAMIPE le ha permitido desarrollar actividades en función de apoyar a este sector que de una u otra manera se ve desprotegido del acceso al financiamiento al crédito, de la asistencia técnica y por supuesto para buscar nuevos nichos de mercado. Han desarrollado a nivel nacional cerca de 12 sedes MIPES y que de acuerdo a la experiencia que nosotros vivimos en las visitas a cuatro o tres centros, estuvimos principalmente en Senzuntepeque y Lo Vasco, estuvimos en Santa Ana, estuvimos en Sonsonate, pudimos constatar el logro que ha permitido tener el apoyo a este sector. En este sentido, la ley de fomento, de protección y desarrollo de las micro y pequeñas empresas busca crear una cultura empresarial de innovación, ampliación de la capacidad productiva, mayor acceso al crédito, mayor acceso al crédito, la simplificación por supuesto de los procedimientos administrativos, la reducción de costos en trámites con entidades con el Estado. En la discusión que sosteníamos, veíamos que muchas veces los trámites son engorrosos. La ley contempla la facilitación para que los trámites puedan realizarse con la mayor agilidad y que esto evite costos en tiempo y dinero. Si bien es cierto, la ley tiene por objeto fomentar la creación, protección y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas y contribuir por supuesto a fortalecer las competitividades existentes, esto tiene como fin mejorar su capacidad generadora de empleos y por supuesto el agregado a la producción. Pero también hay que decir que esta ley hace un énfasis especial en promover un mayor acceso de las mujeres, es decir, tiene un enfoque de género, ya que fomenta la participación económica de las mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación al participar en proyectos que por supuesto fomentan su autonomía económica. Quiero decir que de acuerdo a la experiencia que ha tenido la economía a través de la CNVIP, el 64% de las emprendedoras y empresarias son mujeres. Eso significa que esto legitima porque el énfasis en el enfoque de género y principalmente lo que tiene que ver con la participación de las mujeres. Por otro lado, mediante la creación de un entorno favorable y competitivo, se busca el buen funcionamiento de este sector de la MIPE. En síntesis, podemos decir que entre las bondades que contiene la ley que vamos a aprobar esta noche, están la creación de un sistema nacional para el desarrollo de la MIPE, que tiene como objeto la ejecución de políticas, planes, programas, instrumentos y servicios a nivel nacional, departamental, municipal, sectorial, para el fomento de las mismas. La simplificación de los trámites administrativos que hacíamos referencia anteriormente, en cada una de las instituciones gubernamentales que tengan relación con las MIPE, de lo que trata es ser facilitadores, no evadir trámites, no facilitar los trámites y que eso no represente mayor costo para los usuarios. Por otro lado, la creación de la ventanilla única. La CONAMIPE establecerá en sus oficinas centrales y regionales una ventanilla única, física o virtual, para la sistematización y simplificación de trámites relacionados con el quehacer de las MIPE. De igual manera, las compras gubernamentales a las MIPE. Esta, decíamos, no debe ser menos al 12% de las compras públicas a este sector. Ahí está establecido el reglamento de la CAC, pero nosotros definimos un tiempo que por lo menos los pagos que se deben de hacer sean en un máximo de 30 días a partir de haberlo recibido. Por otro lado, se garantiza el acceso al financiamiento mediante instituciones como el Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal, que contempla el artículo 47, la creación especiales para las MIPE. Eso significa que hay que tener claro que debe haber una política sectorial donde se está fortaleciendo a las micro y pequeñas empresas. De igual manera, la creación y fortalecimiento de un programa de garantías que contempla en el artículo 48 con un monto de 10 millones de dólares. De igual manera, la creación de un fondo de inversión de capital de riesgo que está en el artículo 49 por un monto de 5 millones de dólares. Por último, decir que con esta ley, el grupo parlamentario del FMLN le está cumpliendo a estos sectores y al pueblo en general, ya que en nuestra plataforma legislativa 2012-2015 nos comprometimos a promover iniciativas de ley y acompañar las mismas para el fortalecimiento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Muchas gracias, señor presidente y pueblo en general. Gracias.